Así no, como una mosquetera Lucrecia, déjame en paz que no ves que está ocupada manejando Lucrecia, hazte para atrás, no hagas eso, no Cuidado Irma, mira adelante Es sobre el niño señora, el niño no está bien Con ella no he hablado desde hace unos meses, desapareció así nomás Fuiste tú quien dijo que no tenías cargo del bebé, de tu propio bebé Manejé todas estas horas solo para verte Cristina Yo no te pedí que vinieras Lo hice por ti y así me pagas ¿No has notado al bebé que tenga un brazo? Ay, qué descarado Canalla, no quieres aceptar que Cristina esperaba un hijo Uy, buena, tráela, no sé qué pasó Lucrecia me dijo que estaba cocinando con los niños Y de pronto por el teléfono se comenzó a escuchar mucho ruido ¿No has notado al bebé que tenga un brazo? Claro que sí, pero eres tú quien me interesa ¿Alguien que lleva tu sangre? Puede que sí, pero no comprende que es a ti a quien yo quiero Pues no, no me convenció Pero así como me dejó, tampoco me puedo ir ¿Qué? El animal casi mata a golpes a Mónica ¿Pero qué estás diciendo? Mauricio no puede creer lo que escucha ¿Habrá que denunciar al primo? No se pierdan el siguiente episodio de su radionovela Las reinas no somos tontas Las reinas no somos tontas